Décimo octava Feria Internacional del Libro Costa Rica 2017, 20 aniversario. El mayor encuentro de la literatura. Visite la antigua aduana y la Casa del Cuño y disfrute de la programación de charlas, conversatorios, homenajes, poesía, presentación de libros y talleres, ilustración, actividades infantiles, artes escénicas y visitas guiadas. Entrada gratuita. Visite nuestra web y nuestro Facebook. Le esperamos en la décimo octava edición de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2017, del 25 de agosto al 3 de septiembre. Organizan y producen. Organizan y producen.